En las últimas horas sucedió un accidente entre un motociclista y dos peatones que intentaban ingresar al sistema Transmilenio sin pagar. Katherine Hernández está en el sitio donde sucedieron los hechos. Katherine, buenos días. Carolina y televidentes, muy buenos días. Miren, continúa el fenómeno de los colados en Bogotá. A pesar de las estrategias del distrito y también de Transmilenio, pues las personas siguen exponiendo su vida, se siguen subiendo a las estaciones de Transmilenio sin pagar el pasaje. Pues miren, en las últimas horas ocurrió un accidente vial justamente acá sobre la calle 80 sentido occidente oriente en la estación Minuto de Dios. Dos personas cruzaron estos dos carriles para subirse a la estación sin pagar el pasaje de Transmilenio en esta estación de Minuto de Dios. Cuando se acercaron, se percataron que había un agente de la policía y es por eso que se devolvieron. Y en ese momento fue que venía una motocicleta y sucedió este accidente vial. Miren, el llamado a las personas es que no expongan su vida, que no expongan su vida por no pagar el pasaje de Transmilenio. Justamente hoy el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, se va a referir sobre los embargos por este fenómeno de los colados en Bogotá. Justamente pues va a estar también con los secretarios de Hacienda, de Seguridad y también con la gerente de Transmilenio hablando sobre esta problemática y van a lanzar una estrategia, una estrategia para estas personas que no están pagando el pasaje de Transmilenio. Justamente la campaña se llama Pagar es lo correcto, colarse es lo corrupto. Además es el llamado de atención a estas personas para que no solo no paguen el pasaje de Transmilenio, sino a las personas que están viendo, que están observando esas acciones, esa que denuncien, a que se arrimen a uno de los funcionarios que están en las estaciones y le comente qué es lo que está sucediendo, que esas personas están ingresando al sistema de Transmilenio sin pagar este pasaje. Pues miren, esta es la información a esta hora de la mañana. Continúen ustedes con más información. Soy Caterina Hernández de Salanilla para Despierta Bogotá.